Físico, físico, o, y o, fotografía. Ya, ese es otro reconocimiento, y o fotografía que se puedan hacer. Por ejemplo, vamos a ver reconocimiento físico. Por lo general, doctores, esta situación se da en las situaciones de flagrancia por sindicación. Pongamos un ejemplo en ese caso en particular. Tenemos a Pamela. Pamela está caminando muy tranquilamente, está contenta, escuchando su música, va llevando una cartera. Y en esa cartera se encuentran 7000 soles, o sea, una gran cantidad, pero ella está caminando tranquilamente y dice, acá no va a pasar absolutamente nada. Lamentablemente pasa una moto lineal, un sujeto atrás, ambos con casco, y uno viene, ¿cierto? También con su casco, saca el arma y le apunta, en este caso a Pamela, ¿no? Pamela, uf, pero Pamela es valiente, porque aparte de eso es cinta negra, entonces no se deja amedrentar con esa situación. Ve que le apunta y ve que está temblando con la mano, ¿cierto? Entonces, pues, ella lo que hace es botarle, es una película, botarle el arma del delincuente, ¿cierto? Al darse cuenta de esta situación, su otro cómplice de la moto baja y cogotea, pues, en este caso a Pamela. Pamela es especialista, porque es cinta negra también, se defiende y logra, en este caso, zafarse, le da un golpe y le quita el casco que este posee, ¿cierto? Le quita el casco. El otro que está a su lado logra escapar y es quien, al ver que Pamela, al defenderse, tumbó la cartera y se fue, pues, volando, ¿no? Se fue a otro lugar, es decir, Pamela logra neutralizar solamente a uno y al otro lo logra identificar, ¿no? Porque también su, el casco que ponía se cayó y se va, pues, entonces Pamela, que detuvo a uno, y eso es una detención ciudadana, llama inmediatamente a la policía, la policía viene, le toman su declaración y dicen, he sufrido y he sido víctima de un robo. Porque, claro, esos acontecimientos califican en un tipo penal que es robo. Y he identificado a la persona o a la otra persona que me robó mis bienes. Es una persona que mide un metro ochenta de estatura aproximadamente, tiene una estrella, pero pude darme cuenta que tiene, pues, por ahí un tatuaje en el cuello, ¿no? Es un tatuaje, no me doy cuenta, pero es un tatuaje, no me doy cuenta qué figura era, pero sé que es un tatuaje. Entonces, esos datos le dan a la policía y la policía dentro de las veinticuatro horas logra dar con el paradero de este señor y proceden, obviamente, a su detención, lo detiene ahí, ¿no? Entonces, si ya está detenido, Pamela tiene que reconocer, porque la fiscalía no le va a decir, oiga, esta persona es la que te atacó, no, no, no. Sino que procesalmente existe el reconocimiento de imputados, ¿no? El reconocimiento físico, es decir, tendremos a Pamela, Pamela que ha sido víctima, obviamente, y tendremos aquí al delincuente con sus características, pero no será solamente un delincuente, sino que tenemos que poner por lo menos cinco personas, cinco personas, doctores, que tengan la fisonomía parecida o igual al quien robó. O sea, tenemos que buscar personas que midan un metro ochenta, personas con esa contextura que nos señaló Pamela, gruesa, trigueña, y personas que, pues, tengan un tatuaje. Entonces, tenemos que buscar personas parecidas para que cuando se le ponga al frente a Pamela, Pamela pueda lograr reconocerlos. O sea, le está poniendo a cinco personas y Pamela tendría que decir, ah, ya recordé, la persona es tal, ¿cierto? Esta es la persona que también, la que se llevó mi cartera, ¿no? Entonces, ese reconocimiento que se hace, porque hay que preguntarle cuestiones iniciales también, se tiene que dejar constancia a través de qué, doctores, de un acta, el fiscal dejará constancia de que en reconocimiento o en rueda de reconocimiento físico, Pamela identificó a tal persona que está obviamente con un número o una letra, quién es el señor tal, que en este caso sería, pues, el imputado, ¿no? Todo ello se deja plasmado en un acta. Y todo, al decir todo, se refiere, refiero también las oposiciones que pueda hacer el abogado defensor. Por ejemplo, les voy a comentar un caso, miren. Acá tenemos, parte, bueno, es A, B, C, D y E, ¿cierto? El que cometió el acto delituoso es el sujeto A. A cometió el delito. Pero Pamela, como le han puesto cinco personas con características similares, y Pamela en ese momento se recordó que todo fue rápido, todo fue rápido, vinieron así, solo tiene cuestiones particulares de reconocimiento de la persona a quien le habría robado su cartera. Ahora, si Pamela, por algún motivo, en vez de decir porque A fue la persona que lo robó, termina señalando que, bueno, el que me robó es D, si una persona que es inocente, porque a veces ustedes saben que en la rueda de reconocimientos uno busca, pues, personas que a veces son de la calle o alguien mismo que está trabajando dentro del Ministerio Público que posea una característica similar, entonces, si Pamela por algún momento o por algún motivo se confunde y dice D, y luego la Fiscalía le induce y le dice, oiga, pero vea bien Pamela, y luego Pamela dice, uy, cierto, ha sido A, que eso estaría bien porque uno tendría que cuestionar, lo que cuestiona el fiscal en ese, lo que cuestiona en ese caso el abogado defensor porque puede hacer cuestionamiento, tiene que dejarse plasmado en el acta. Si en el acta hay que dejar plasmado, el abogado tal al hacer reconocimiento de imputados señala que la Fiscalía, pues, dio un nombre, este, diferente, un nombre distinto, etcétera, pero eso tiene que dejarse constancia dentro de lo que viene a ser el acta fiscal. ¿De acuerdo, doctores? Tengamos en cuenta, entonces, aquello que yo les señalo. ¿Ya? Se plasma en un acta. ¿Qué pasa? Y esto suele suceder también, miren. Pamela, aquella policía no logra atraparlo, no logra atrapar al delincuente que sustrajo el bolso de Pamela. ¿Ya? Se logró fugar. Sin embargo, sabe su nombre, ¿no? Lo identificó, por ejemplo, Pepito. ¿Ya? Quien te robó se llama Pepito. Él dice, sí, pues, el que me robó es Pepito. Ok, pero no lo lograron detener a Pepito. Se dio a la fuga. Sin embargo, tendremos que buscar personas porque, de acuerdo a los datos característicos que nos dio, creemos que es Pepito y pondremos otras personas, pero ya en este caso a través de reconocimiento fotográfico, o sea, fotografías parecidas de la persona. O sea, su forma de su rostro, su cara alargada, redondeada, en forma cuadrada, o boide, qué sé yo. Pero buscaremos personas que tengan los rasgos físicos parecidos. Ahora, sí, sí, igual sería lo ideal, ¿no? Pero rasgos parecidos. Y aquí Pamela, ya no de forma presencial, sino a través de un reconocimiento fotográfico, porque aquí tendremos que ponerle fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3, fotografía 4, fotografía 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que tendría que hacer Pamela es ver en las fotografías y decir, no, tal persona fue, o tal otra persona fue, o la otra persona fue, ¿cierto? Entonces lo que estaríamos haciendo es un reconocimiento correcto, pero un reconocimiento fotográfico. ¡Gracias! ¡Gracias!